Esto es Noticias Siglo TV. Iniciando con la información, testigo en Estados Unidos revela nuevos datos de Humberto Moreira y su supuesto vínculo con el crimen organizado. Durante la tercera audiencia del juicio en contra de Marciano Millán Vásquez, acusado de tráfico de drogas y homicidio en el extranjero, Rodrigo Humberto Uribe Tapia, testigo de la Fiscalía Federal de los Estados Unidos reveló nuevos datos en torno a la dinámica de violencia que se registró en Coahuila entre 2009 y 2015, y donde manifestó que la muerte del hijo de Humberto Moreira Valdés derivó de la ruptura en los acuerdos comerciales entre los Zetas y el gobierno del estado, así lo dio a conocer el periódico San Antonio Express News. El miércoles Uribe Tapia declaró haber sostenido dos encuentros con el entonces gobernador de Coahuila a través de sus colaboradores, Vicente Cháires Yañez y Jorge Torres Charles, exfiscal general del estado, en donde entregó 4 millones de dólares por obtener protección de las corporaciones policíacas del estado. Y sobre su participación en un programa de televisión, Uribe Tapia dijo que todo fue actuado y en ese entonces todavía estaba en contacto con la agrupación criminal y de hecho ellos pensaron que era muy divertido. Exfiscal de Coahuila niega acusaciones que lo vinculan con grupo criminal. El exfiscal de Coahuila, Jesús Torre Charles, clasificó como falsas las acusaciones en donde se le involucra con un grupo criminal, ya que dijo desconocer a esa persona y reiteró que jamás recibió cantidad de dinero alguna que no fuera su sueldo mientras estuvo como fiscal y procurador de Coahuila. Dijo que cuando se tenga información más completa, valorará tomar acciones contra estas acusaciones. Mientras el PAN lamenta este hecho, la iniciativa privada lagunera se reserva su opinión. El líder del PAN en Coahuila, Bernardo González, lamentó que sea en el vecino país donde se haga justicia. Sobre la vinculación del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, y el crimen organizado, indicó que el actual gobierno no ha actuado con fuerza a los delitos denunciados. Por su parte, del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada se abstiene a dar un comentario sobre el tema del cártel que sobornó al gobierno de Humberto Moreira para obtener protección, ya que consideran la información que se publica es muy vaga e imprecisa y no se mencionan datos que lo relacionen con Moreira. Cimas Torreón exhibe al presidente de Canasintra como proveedor El Cimas Torreón exhibe al presidente de Canasintra, Eugenio Treviño Martínez, como proveedor de la empresa abastecedora, pese a que este lo negó en repetidas ocasiones. El gerente general, Javier Herrera Arroyo, presentó copia de tres facturas, una de abril y dos de mayo de este año, en las que se surte material para infraestructura hidráulica. La empresa es mexicana de tubos y válvulas. Los pagos que el Cimas le hizo fueron en cheque nominativo y transferencia electrónica. Las compras fueron directas, con montos de entre ocho mil a cuarenta mil pesos. En conferencia de prensa, el gerente acompañado por el secretario técnico del Consejo, Félix Pérez Murillo, y el aún consejero, Víctor Manuel Navarro, reveló además que la guardería, integradora Canasintra, ubicada en la colonia Rincón La Merced, no paga el agua, tiene una toma de una y media pulgada sin contrato y adeuda del consumo desde el año 2008 por un total de un millón setecientos treinta y cuatro mil pesos con recargos. Ese es el punto a aclarar con él. Resulta que no tenía contrato ni paga mensualmente su recibo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tiene un adeudo a la fecha de un millón setecientos mil pesos. Él dice que porque se los donó el terreno al municipio. A ver, el artículo 12 de la ley de agua es muy clara. Ahorita también le voy a hacer llegar una copia de la ley de agua. Y además, pues para eso se recibe el dinero de la exploración del IMSS, para pagar servicios y personal. Está como el que no te pago porque no me cobras, siendo que él es consejero y vemos cuentas vencidas y vemos cuentas congeladas y no congeladas. Vemos todos los temas. Por eso es muy importante tener un consejero que invierta tiempo y venga a las juntas de consejo para no retrasarse en los temas que estamos tratando al momento. Y en los deportes, Abella va a los Juegos Olímpicos. El lateral de Santos Laguna, José Javier Abella, será uno de los elementos mexicanos que defenderá el oro olímpico en los Juegos de Ríos de Janeiro 2016, de acuerdo a la lista divulgada por el seleccionador Raúl Gutiérrez. Por otra parte, el lagunero Oribe Peralta será uno de los tres refuerzos mayores del conjunto mexicano, al lado del portero Alfredo Talavera y el defensa Jorge Torres Nilo. Esta y más información la encuentran en la edición impresa del Siglo de Torreón. Hasta pronto.